En su camino hasta Belén, el Dakar pasa por las antiguas ruinas de El Shincal, situadas cerca de Londres, una pequeña ciudad en el Valle de Quimibill. El Cerro Ceremonial Este se le denomina por su posición, digamos, este o este con respecto a Lush, como plataforma principal, estamos al este, y se estima en realidad que era un lugar donde se realizaban ceremonias vinculadas al culto solar. También se le denomina el Templo de Amos del Sol, y sabemos que ha sido trabajado artificialmente, donde se le aplana la cima, se le construyen los muros de contención y se realizan estas escalinatas de acceso, que son más de 100 peldani. Acá estamos en presencia de lo que son las callancas, en realidad las callancas son grandes áreas que servían como depósito, como también como áreas de taller, digamos, la evidencia que tenemos a nivel material está vinculada a que en las áreas nos están fabricando cerámica, no se han encontrado arcilla en proceso de modelado, entonces eso nos habla de que es un lugar que está destinado tanto a un área de taller como a depósito.